Se ha revelado de la nada el club de Fortnite de junio, que ojo, aparte de la skin que están viendo, hay una cosa muy importante que les tengo que agregar aquí, bueno varias de hecho, pero una cosa a la vez, primero, tenemos el pase de batalla, si ustedes consiguen el club les van a dar el pase, si ustedes compraron el pase de batalla, dígase pagaron 950 pavos, les devuelven los 950 pavos, esto solo sucede una vez, no es cada vez que compren el club, porque les están devolviendo la compra del pase porque se lo están regalando, ok? Y por otro lado, los 1000 pavos que les dan mensualmente es con cada vez que pagan, si ustedes pagaron una vez el club, una vez consiguen 1000 pavos y ya, porque hay gente que se confunde, que creen que porque les dan la siguiente skin también significa que les dan otros 1000 pavos, no, 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 si no pagaron de nuevo, no les dan otros 1000 pavos, obvio, y además incluye el pase de Rocket League, pero ya voy a venir a esto, este, el pase de Rocket League es un punto importantísimo, ya van a ver por qué, pero veamos la skin primero, que sé que muchos quieren ver la skin, así que tenemos aquí a Jing, que es este personaje, a mí no me parece mal, me parece, raro, es como una amalgama de estilos extraños militar, samurai, habitante de las arenas, es una mezcla de una amalgama rara de cosas, eso incluye el chance de tenerlo sin el sombrero, si lo quieren así, lo que no está mal, tiene un estilo secundario que se llama The Legenda, que la verdad me gusta bastante, tiene un como rollo, es como skin de Nintendo Switch, es como temática Switch, lo que no, no está mal, y además es cool que la máscara le cambió el diseño totalmente, y el cabello ahora es blanco además, vean que aquí pueden ver lo mayor detalle, ok? me gusta eso, además de eso, obviamente traemos los demás estilos, el de aurico, el de fase, el de el mortal y el cósmico, como siempre, particularmente de los estilos extra, el que más me gusta creo que es este, el de leyenda, pero también el cósmico sin el sombrero, como que me terminó de hacer click, vean? verdad que sí, verdad que sí, a mí también me pasó, sí, 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 bastante bien, luego tenemos el estilo de lego, que wow, bastante, bastante bueno, el estilo de lego sí que está cool, luego tenemos el ruan de combate, el sonido agridulce de la venganza, que es como un hacha, slash guitarra, slash, es como un arma, pero un instrumento, también tiene estilos diferentes, igualmente también de los diferentes colores y cosas, de cada estilos que vimos recién, no es tan mal, está bastante bien esta mochila, puedo ver que sea útil con otras cosas, pero aún más útil me parece la hoja antigua, que este es una lanza, pero de nuevo, con los estilos tan diferentes que tiene, puedo ver que esto sea muy, muy usable con otras cosas, el único problema que veo es que siempre tiene esos pelitos de color celeste, y eso me preocupa para que combine con otras cosas, es lo único que me deja como la duda, pero bueno, eso sería el club de Fortnite de junio de manera básica, ahora, ¿qué es la cosa que les estoy diciendo que pueden súper aprovechar? Pues amigos, déjenme decirles, que así como uno disfruta del pase de temporada de Fortnite, eso también les da el pase de temporada de Rocket League, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, actualmente, el pase de Rocket League está a punto de terminar también, así que ellos están todavía en la temporada 14, si no me equivoco, y en como 8 días, algo por el estilo, tendremos una nueva temporada de Rocket League ante nosotros, dígase un nuevo pase, nuevos carros, nuevas ruedas, nuevos busteos, nuevos rastros, etcétera, es más, vamos a Rocket League para que vean a lo que me refiero, así que entremos velozmente aquí a Rocket League, y van a ver a lo que me refiero, lo primero que les voy a decir es que si ustedes consiguen el club de Fortnite de ahorita, y hasta ahora están consiguiendo el pase de Rocket League también, aún así pueden aprovechar un montón, pero un montón, un montón, la razón por la que lo digo es por la que vamos a ver aquí, porque ya estamos en la semana final del pase, y eso incluye ciertos eventos que ellos hacen, para que la gente pues pueda aprovechar, así que voy a entrar acá y les voy a mostrar que tenemos el Season Rush, y hay un montón de desafíos de experiencia, hay desafíos que por cada 5 ganadas le dan un nivel directamente, además de que las cosas de la temporada ya están todas las fases desbloqueadas, así que pueden hacer todos estos desafíos ya de golpe y en paralelo, que es más rápido, así que todo esto lo pueden ir sacando y haciendo y haciendo y haciendo y sacando y haciendo un montón de cosas rápido, para subir rápido esa experiencia ¿Por qué digo eso? Si ustedes están en nivel 1, yo estoy en un nivel un poco más adelante que el 1, así que me toca ir para atrás de manera lenta, sorry, si ustedes están en nivel 1 y recién están empezando en esta semana para farmear un poco, yo les diría como mínimo, si no quieren farmear mucho y nada más quieren sacar lo básico, cool lleguen hasta nivel 22, si ustedes recién se loguean en Rocket League, cuando reciben el pase, les van a dar este carro, ya se los había mostrado en el pasado, el Admiral, después de eso van a ir consiguiendo algunas ruedas y cosas que se pueden usar en Fortnite, varias cosas, de hecho hay varias ruedas varios rastros, varios, varias diferentes cosas, luego en nivel 20 consiguen el segundo carro que es el Mako y en nivel 21 consiguen el Submariner y nivel 21, ya pasó el otro ¿Hay otro estilo adicional? parece que no está más atrás, vamos a ver dónde está eso, aquí está, aquí está 28, nivel 28 conseguirían el otro estilo, este estilo Mako circuito y este otro estilo Mako Submariner, le funciona a ambos carros, ok, a los dos versiones, a este Mako y al Admiral, a los dos carros, les funcionan estos estilos especiales y son estilos únicos, que no son solamente un cambio de color, son una calcomanía especial así que yo les diría, mínimo lleguen hasta el 28 y así desbloquean varias cosas extra no tienen que farmear tantísimo y desbloquean un poquito de todo aunque no literalmente todo, todo, porque si uno quiere sacar todo, todo, tienen que subir mucho más niveles porque luego aquí hay otros estilos y colores de cosas no sé, por darles un ejemplo es más, voy a volverme a mi nivel actual para que vean a lo que me refiero por ejemplo, yo estoy en nivel 130 y algo si no me equivoco, ¿qué es lo que vi? creo que sí, 134 por ejemplo, 133, desbloqueé la versión rosada de estas ruedas, de las ruedas de cadena o algo así se llama así, eslabón de cadena y eso es un objeto que se puede usar en Fortnite recientemente desbloqueé también este busteo aerosol submarino de color naranja o el, por ejemplo, el Mako Carmesí que es con los detalles en rojo, aunque ahí está full rojo pero entienden la idea aquí el Admiral Azafrán y de hecho, más para adelante hay más versiones de ruedas y los carros y las cosas no tienen que llegar hasta estos lugares para conseguir por lo menos un poquito de todo no, pero lo que digo es aprovechen así consiguen conseguir varias cosas vaga de redundancia importantes de esta season consiguen un poco de variedad para los carros más porque esta season hay muchas cosas con los carros y además consiguen el pase de la próxima temporada y lo que eso de temporada nos traiga en términos de carros, de ruedas, etc. que reitero, van a querer conseguir ya vamos a hablar de eso más adelante en otro video pero quería dejarlo aquí como intriga de una vez para que consigan el club de una vez aprovechen de una vez consiguen el club de mayo consiguen el club de junio cuando cambian unos días y consiguen el pase de Rocket League y el pase siguiente también y el de Fortnite es un montón así que aprovechenlo nos vemos con más en el próximo episodio y en la próxima bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!